están arriba ok dónde vas dónde vas compañero dónde vas dónde vas como pueden ver chicos de regreso al phantom force el segundo día consecutivo y es que me lo están pidiendo chicos me están pidiendo mucho y muchas gracias a todos por el apoyo del al vídeo de ayer del día de mi cumpleaños me alegro que lo hayan pasado muy bien me alegro que lo hayan disfrutado y que lo hayan pasado muy bien en el día de hoy estoy continuando con los retos antes de comenzar quiero decirle que muchas gracias a todos hemos llegado a los 7.000 suscriptores y vamos en camino los 10.000 que es el reto de este año así que veremos a ver si lo logramos quedan 3.000 así que recuerden suscribirse al canal y chicos en el día de hoy estamos haciendo nada más y nada menos que un retito vamos a jugar con la mk 11 me dijeron que es la peor arma de este juego por lo menos de los rifles y quieren que me haga una partida así jugando con varios suscriptores así que vamos a hacer vamos a intentar que a ver qué pasa y luego pues ya veremos qué tal no mi objetivo con esta arma no ha usado mucho realmente tengo un par de cositas la usé pues cuando cuando tenía que usarla para subir de nivel pero ya no madre mía demasiada gente pero bueno estamos hablando con snipers lo que significa que puedo jugar un poquito a campear madre mía pero qué montón de gente ok cuidado es muy malo no soy muy bueno con los rifles esto así no puedo disparar así contra esta gente toda esta gente está jugando con el sniper vamos allá vamos a intentarlo no podemos jugar a distancia la distancia queda prohibida para jugar con esto lo más que puedo hacer es jugar a lo más que puedo jugar es jugar contra coberturas no es intentar matar todos los que están madre mía no hay este mapa de noche por cierto a ver esto es eso es malo pero me ponen retos complicados me ponen retos con armas un mierda son y apelar el estar es una mierda gigantesca pero bueno eso es lo que tengo que yo experimentar todo el día la gasos de mierda con este juego cuando será el día que arreglen estos malditos servidores que arma de mierda porque me hacen esto chicos no me hagan esto porfa está aquí está ahí arriba vamos a ver si está ahí arriba sí ahí estaba se salió corriendo de la ventana cuando le disparé a ver si hay alguien más por ahí bien perfecto madre mía cómo está la gente ahí cuidado cuidadito él encampeándome lo sé lo siento lo presiento lo siento en mis huesitos que alguien está por aquí muérete qué asco cuidado vamos por la ventana esa arma asquerosísima es lentísima la mira súper lenta qué asco de arma de verdad me dan un tiro también por no ni tan siquiera estaba yo envuelto en la pelea y me la dieron hola que este tipo es mágico o algo así o es bola de este aladín qué pasa inmortal el tipo aparece en una esquina no aparece después te da un tiro en la frente es muy mala esta arma por cierto de verdad es una mierda de arma cómo se puede tener un arma tan mala es mi pregunta cómo puedes usar un arma tan y tan mala quiero matar a este hijo de tu gran ahí está que está todo el mil o la gran vamos para acá esta arma es un truño ay dios mío como viene la gente por ahí buena 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 la doble damos recargamos soy muy malo con esta arma sinceramente soy malísimo cuidado aquí me está disparando no manín no 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 te vas a tirar no manín no manín no 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 manín no manín eso que estamos intentando mal 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 una pena una pena que estés intentando matarnos a todos con esta arma no uff casi 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 a ver por aquí vamos para allá ahí hicimos un par de kills ahí ahí reparamos un poquito el daño que habíamos hecho ¿dónde vas? me pregunto ¿a dónde vas compañero? uff boca que granadaca ¿no? esa es mi pregunta ¿dónde vas compañero? esa granada me la va a dar me la va a dar el kill coño granada más mala ¿no? se lo acaban de limpiar coño eres muy malo compa tierra estoy quietecito y aún falla hacer tiro what? que mucho odio este juego con este lag yo no ni lo vi nunca nunca lo vi nunca yo me imagino si el ver a mi si Cristian verá el canal el suscriptor cuando veas aquí o sea eso es lo que yo veo ¿cómo puedo pelear con gente así? toma no te mueras loco ni lo vi desapareció y todo de mi cámara imagínate uff que falso loco que falsísimo a ver si vamos para allá venga por favor es una partida cerrada bastante cerrada así que obviamente si diera más headshots pues sería mucho más fácil pero como me estoy acostumbrando al arma porque es un poco mierdero acabo de ver un montón de gente por allá está apuntando no me está apuntando lol hay un montón de gente allá abajo a ver si sube se complica el asunto chicos y me la da increíble no sé cómo tiene la puntería con la basura eso no sé por qué juegan con esa basura de arma de verdad realmente juegan con esa arma los que no saben disparar un tiro por suerte y lo mataste felicidades maldita arma más basura de verdad no es un arma que tengas que apuntar no es un arma que tienes que pasar el trabajo para dominar simplemente le disparas y por donde lo pillas lo matas no yo quiero un arma que tengas que apuntar que te complique la existencia que te haga practicar la puntería practicar los tiros coño que asusto ese es el arma que quiero ahí está vamos a marcar a ese señor importante gente marcar muérete y desaparece y no muere increíble es increíble este juego es increíble de verdad a ver si lo matan a ver si sale ¿dónde está? está aquí ¿en serio? que están peleando ¿en serio? ah lo matamos muy bien vamos allá vamos allá chicos podemos hacerlo a lo mejor no podemos ganar pero oye de que nos hacemos una partida acá no las hacemos de que nos hacemos una partida épica no las vamos a hacer sí señor buena muerto muerto cuidado ahí me vio es imposible imposible que me haga eso ese es el asco del lugar con lacto ¿dónde vas? ¿dónde vas? este tirar blanco ¿cómo te hace eso? ¿dónde está el tipo? aquí arriba ¿y este de dónde sale? ah claro aparece conmigo después que lo mato ¿no? claro que sí claro que sí no importa lo estamos haciendo quiero 30 kills con esta arma no creo que llegue sinceramente no creo que llegue perdonen mi mensaje no creo que llegue a 30 kills estaría muy complicado creo yo sería muy complicado hacerme 30 kills con esta arma porque es difícil de usar difícil de de no sé para mí es un arma muy complicada es buena porque como puedas practicar uno que otro disparito pues como vas a apuntar el mejor coño que susto no 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 puro 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 hacker ¿qué es esto? no puedo con este lag de mierda y me vuelve ¿por qué el botón no me dispara como ese es el lag que juego y después se preguntan ¿yo como por qué ya no juega phantom forces? ahí tiene la respuesta ahí tiene una de las respuestas 20 balas 20 balas y no le hice nada de daño y él me hizo 20 y él me hizo 100 de daños me la va a dar a ver si tengo suerte puedo pillarlo no puedo con esa mierda de verdad uff no se puede hacer nada 30 kills con esta arma podría hacerlo cuánto me queda me queda está acabando la partida vamos a perder también pero bueno ¿what? por fin coño tienen que venir ahora por el otro lado así que granadita para acá coño que tiraco ¿no? granadita por allá y granadita acá arriba a ver si la iré bien puedo ser mejor pero bueno no está mal no es un mal lance están arriba ok ¿dónde vas? ¿dónde vas compañero? ¿dónde vas? ¿dónde vas? sí señor acuéstate a dormir nene acuéstate a dormir bueno 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 tengo que aprender a disparar más fácil uff que más este tipo no falla un tiro el LMGS no falla un tipe ¿qué es eso? no falla un tiro con el maldito increíble y se mata y se mata a los tres increíble que puto asco me dan los snipers de verdad en este juego que asquito me dan ah y ahora falla ¿verdad? mira lo otro Dios mío que asquito me dan con el sniper por favor ahí está Gael además de estar campeando es que hay gente enemigo parece arriba ¿dónde vas? es malo es malo es malo yo pensé que Gael lo había matado es malo es malísimo yo estaba cubierto ya pero bueno yo estaba cubierto ya pero bueno si te hace feliz muerto no importa 42-25 con la basura esa no está mal no está nada mal así que chicos espero que les haya gustado la partida de hoy y saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós y 2 24 un 3 4 1 2 ve